Lunes. ¿Hay clase? Ah, no, es 26. Pensaba que había visto 28. ¿Hay clase el día después de navidad? Clase de enfermos sois. ¡Eh, anime! Tío, ayer fue genial. No me había pasado tan bien una temporada. Y ahora que no hay caso con el que preocuparse tampoco, vamos a... quedar y pasarlo bien hasta el próximo año, ¿vale? Oh, eso me recuerda. ¿Viste el... la... joder, este meteorológico, coño. La previsión del tiempo. Parece que va a llover esta noche. No me digas. ¿Y qué? ¿Preocupado por el canal de medianoche? ¿Cómo deberíamos hacer aunque el caso esté terminado? Porque se ha terminado el caso ya tres veces. Es difícil creerse ya que el caso termine. El juego no termina. Entramos en un bucle infinito y volvemos a repetir todo otra vez. Tu profesora te va a unos trajes. ¿La egipcia? ¿Qué? ¿Preocupado por el canal de medianoche? Sí, se me ha pasado por la cabeza. Desde que derrotamos a esa cosa, a menos a Giri... el caso debería estar realmente cerrado, ¿verdad? Solo soy un... estoy un poco escéptico. Debería mirar la televisión también si tienes tiempo. O sea que esta noche no me van a dejar quedar, ¿eh? Aún tengo enlaces sociales. ¡Corre, tío de las cafas! Aún tengo enlaces sociales por hacer y eso... Oh, casi guagui. Está bien, entiendo que todos estáis... excitados por las vacaciones, pero... vamos a tener una asamblea de final de ciclo en el gimnasio ahora. Ah, estoy tan... excitada... Es que otra... ¡Qué tipo puedo utilizar en lugar de citado! No se me ocurre ahora mismo. Estoy tan excitada por las vacaciones de invierno. Tengo este... este... abrigo tan hermoso. Es más bien una chaqueta, lo que ha dicho, pero bueno. Todo mi... mi encanto adulto va a salir... despedido. ¡Fantástico! Bueno, disfrutad de las vacaciones de invierno. No os volváis demasiado locos. ¡Feliz! ¡Contento! En realidad es que lo utilizan, lo he citado. ¡Au! ¡La ceremonia de cierre ha terminado! ¡El segundo ciclo termina hoy! ¡Decides irte directo a... nooo! ¡Decides irte directo a casa! ¡Decisiones, decisiones! ¡Ey! ¡Bienvenido de vuelta, coño! ¡Verduras! Ha empezado a hacer frío últimamente. No... No estarás cogiendo un resfriado ni nada, ¿verdad? Aquí no es como en la ciudad. Deberías llevar otra camisa por encima de eso. Y tal vez abotonarte todos los botones. Ahí el reportaje del tiempo dice que iba a nevar mañana. Ah, llueve esta noche, no mañana. Ok. Si nieva... Las verduras cogerán un resfriado. Efectivamente. ¡Ja! Está bien, no tenéis por qué preocuparos. ¡Anime! Se va a ocupar de todo. Para que los vegetales no se pongan enfermos, ¿verdad? Una vez... Que... Haga suficiente frío como para nevar... No serás capaz de... Crecer verduras en el jardín ya más. Ergo, esta es mi última ronda de verduras, me parece. Salvo que a lo mejor entre nevada y nevada puedo... Volver a... Plantar. No estoy seguro como funcionaba. ¿Vas a coger las verduras? Papá dice que todavía le duele, así que solamente somos nosotros dos. Qué buena excusa. La misma frase de siempre, bla, bla, bla. Qué buena pinta tienen. ¿Quieres plantar algo? Voy a plantar tomates, pero puede que se echen a perder. Puede que vayan a cavar picaos, pero... Vea, ¿qué le vamos a hacer? Venga, crecer. Venga, crecer. Verduras, verduras, verduras. Sí, esto es lo de siempre. No queréis quedar, me van a decir. El pastel estaba realmente... O la tarta estaba realmente buena. Y no era picante para nada. Vale. ¿Hay algo en la nevera? Quiero hacer algo. Nada te llama la atención, porque ni siquiera voy a poder salir, ¿a que no? ¿Deberías volver a tu habitación y ver el canal de medianoche? Por supuesto, pero antes guardar todas las veces posibles. Ok. Está lloviendo. Tal vez deberíamos golismear el canal de medianoche. A ver si pasa algo o no pasa nada. Porque como todos sabemos, nunca pasa nada en el pueblo. Ni en el canal de medianoche. Y el juego termina. El juego definitivamente tiene un final. Está lloviendo. ¿Aparecerá algo en la televisión? La televisión parece que continúa en blanco. Continúa sin nada. No nos hemos esperado ni un par de segundos. ¿Te ha dado tiempo a llamar a Chie en este tiempo? Acabo de colgar con Chie. ¿Has mirado tu televisión? Sí, lo he hecho. Y no ha aparecido nada. Además en Luna nos hemos perdido Tanaka, es verdad. Es verdad. Ya no hay niebla. Tanaka tendrá que volver a vender cosas. Eso espero. A lo mejor se dedica a vender bufandas ahora que va a ser fresco. Espero que no. Quiero comprar en Tanaka. Tanaka es lo más importante. ¿Lo he hecho o no ha aparecido nada? No ha aparecido nada. ¿Para ti tampoco? No he visto ningún brillo ni nada. ¿Para ti tampoco? Yo no he visto ningún brillo ni nada. Está lloviendo definitivamente fuera. ¿Significa esto que el canal de medianoche está fuera de antena? Estoy hablando en serio aquí. Ahora que hemos derrotado a ese Amenosakiri, el caso está completamente terminado, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Eso es? ¿O tengo que darte las gracias? ¿Sí o sí? ¿Es cierto? ¿Tengo que darte las gracias? ¿Participaste en dos o puede que incluso tres mazmorras? No está mal. ¿Es cierto? ¿O tengo que darte las gracias? ¿Aunque no participaste en el combate contra Amenosakiri? Pero bueno. También es verdad, no matamos a Amenosakiri. Amenosakiri solamente está tomándose un descanso, supongo. No tengo que darte las gracias, supongo. Oh, gracias. Debería ser el que te da las gracias, supongo. Gracias. Debería ser el que te da las gracias, sin embargo... Sí. Todos nosotros juntos. ¡Lo hemos conseguido! Tío, todas esas cosas me están volviendo a la mente ahora. Como cuando te puse en un aprieto y te pedí que fueras nuestro líder. ¿Por qué me estoy poniendo nervioso? ¿Por qué me estoy poniendo nervioso? Los otros tienen que estar todos super felices ahora mismo también. Apuesto a que Chi está prácticamente llorando. Sí. Está bien, te llamaré luego. ¡Aunque en serio! ¡Gracias! ¡Aunque en serio! Tu novia sigue muerta. Pero bueno. El caso ha terminado y el canal de medianoche parece que ha terminado de emitirse también. El canal de medianoche seguro, 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 seguro que nunca, jamás, nunca, 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 nunca vuelve a emitir. Nunca jamás. Decides irte a la cama temprano hoy. ¡Fantástico! Toda esa cantidad de cosas que hemos podido hacer. Los días pasan pacíficamente y llega el fin de año. Más saltos temporales. Tengo enlaces... ¡Dejarme hacer enlaces sociales! No... Oye, ¿no iba a ennevar el otro día? No, Tanaka. Recibes un mensaje de texto. Es de Yosuke. ¡Eguardo! Vamos a juntarnos. Es... Fin de año. 31 de diciembre. Vamos a reunirnos todos y visitar el templo hoy. ¿Qué tal si nos encontramos delante del templo en el... Distrito comercial. He oído que van... Que van a repartir... Amazake. Sea lo que sea Amazake. Supongo que sea de algún tipo de comida. Contrataré con los otros. Te veo ahí. Vas a... Hacer un viaje, tanto como hacer un viaje... Hacia el templo con todo el mundo. Parece que hace bastante frío fuera. Ahora... Recuerdas que tienes ropa de invierno en el... En la estantería. Has obtenido traje de invierno. De mitad de... De mediados de invierno. Traje de verdad pa'l frío. No la chaquetilla esa... Que no abriga nada. Tampoco es que sea mucho más. O sea... Un poquito más abrigado, pero aún así puedes abotonarte las cosas alguna vez. El templo Tatsuime. Es... Lo siento. Lo siento por haceros esperar. Espera, ¿eh? Solamente estás tú aquí, Senpai? ¿En serio? Esta es la hora que habíamos decidido, ¿verdad? Estaba viendo el hotel en casa y... Me parece que me he quedado dormido. Cuando me desperté, el show de año nuevo de... Toshikoshi Kuro Toshi... Kuru Toshi. Debe ser alguna cosa que tienen en Japón que en... Debe ser algún show tradicional de año nuevo o algo así que debe ser famoso o algo. No sé. Toshi, Goshi, Goshi... No sé cuántos. Ya había empezado, así que he salido corriendo para acá. Siento que llegamos tarde. Y esto son los... Nos estamos dando los trajes de invierno de todo el mundo. Kanji, básicamente va igual. Ya, lo siento que llegamos tarde. ¡Hola! ¡Hola! Lo siento, Sensei. Todo es culpa de Yosuke. Lo siento, Sensei. Todo es culpa de Yosuke. Tienes un oso. Una chapita de un oso dibujada en la... Es raro. Está bien. Hacía frío estar aquí esperando. Hace frío aquí esperando. Vamos a dar las campanadas. No sé cómo es el fin de año en Japón. A lo mejor lo celebran de otra forma. Bueno, eso seguro. A lo mejor... O sea, campanadas seguro que no, porque eso es prácticamente de España solo. Lo de las uvas y toda la movida. Y las campanadas. Ahí es como una cuenta atrás en el resto del mundo. Es casi siempre. Habrá fuegos artificiales o algo así, supongo. Fuegos artificiales nunca sobran. Siempre que podamos prenderle fuego a algo, todo está bien. Está bien o hacía fresquete y tal. Mamones. Mamones, mamones. Hace frío. Venga, Yosuke. Le debes a... Sensei una disculpa. Por hacer que lleguemos tarde. Venga, Yosuke. Le debes a... Por hacer que lleguemos tarde. Yo? Fue 100% culpa tuya. Fue 100% culpa tuya. Pero lo siento por hacerte esperar. Tuvimos una emergencia en el trabajo. Todo el mundo tuvo que... Volver a llenar las... Bolsas... De... La tómbola. Lo de Lucky Draw es... Algún concurso... Imagino que en plan tómbola para ganar algún premio. O algo así. Terminamos hace un momento. Porque... Alguien en particular... Metió un montón de cosas dentro de las bolsas sin... Comprobar ninguno de los premios. Deben ser las bolsas de regalo... Bueno, da igual. Del premio. Eso. Estoy hablando de ti... Pequeñajo. Pasando a otra cosa. Hey Sensei, ¿dónde están Nachan y su padre? No seas estúpido. No pueden salir en una noche tan fría como esta. Dojima-san y Nanako-chan... Solo han sido... Dojima-san y Nanako-chan... Solo han sido... Solamente han sido... Dos de alta temporalmente del hospital para las fiestas. No, todavía no se han recuperado el todo. Bueno, entonces... ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué solo los chicos aquí? No... No me digáis... ¿Esto va a ser una celebración de noche de chicos? No... No me digáis... Esto va a ser alguna... Aburrida... No... Celebración de... Noche de chicos... No en ninguna de las adorables chicas... Para nada. Pero tío, llegan tarde. Tendrían que estar aquí, eh. Tendrían que haber estado aquí hace un rato. Me pregunto si se van a reunir primero en casa de Yukiko-senpai... Antes. Ya sabes, para ponerse... Como para ponerse sus kimonos. ¿K... ¿Kimonos? ¿Kimonos? ¿Has oído esos... Sensei? ¿Kimonos? Eso es. O será eso. Te estás... Emocionando. Te estás poniendo las expectativas demasiado altas. ¡Cálmate! ¿En serio? ¿Qué tienen con los kimonos, las yucatas y... Todo eso que tenga alguna K en medio del nombre? Solamente porque sí. Eso es. Te estás, a lo mejor, emocionando demasiado... Por cosas que puede o puede que no ocurran... O... Seguramente acaben ocurriendo. Seguro que vienen bestias de alguna forma. Eh... Pero te estás, a lo mejor, poniendo el listón demasiado alto. ¡Cálmate! Estúpido. A la... Parque adorable oso. No te me emociones. Cierto, no sabemos nada, ¿no? Te... Excites demasiado por... Los kimonos todavía, Teddy. ¡Kimonos! ¡Puedo ir a Kodiak Arrest! ¡Kimonos! Puede que... Entre en un... ¿Lo ha dicho mal? No sé la coña cuál es... Pero... ¿Quiere decir un paro cardíaco? Pero no lo ha dicho bien y puede que haya alguna broma que no entiendo ahí. ¡Ugh! ¡Este tío! ¡Ah! ¡Este tío! ¡Kodiak! Aunque debo decir, ver a Reset en un kimono tiene que ser... Todo un espectáculo. Tal vez Naoto también tenga uno puesto. Ok. Ahora me estoy empezando a... Dudo que Naoto... Aunque se viste de Halloween. Se viste de Halloween en las mazmorras y no pasa nada. Ya siento la espera. Ataque vestida normal. ¡Lo siento! No vas de verde. ¿Por qué no vas de verde? Ahora sí que se acaba el mundo. Tuvimos que comprar... Packs... Para calentar... Y acabamos llegando tarde. ¿A qué te refieres con Heat Impact? Lo siento. Lo sentimos. ¿Qué pasa con la no reacción? ¿Qué? ¿Dónde están vuestros kimonos? ¿Qué? ¿Dónde están vuestros kimonos? ¿Por qué estaríamos en un kimono? ¿No vamos a estar fuera tanto tiempo para molestarnos en ponernos uno? ¿Ves? Eso es lo que pensaba. Te dije todo eso desde el principio. ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡No te... Ponga... Ponga... No te... O sea, no esperes algo por tu propia cuenta. Vale, no. ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡No! No... Joder, no es no. Si te... Pecitas por... O sea, si... Joder. Si te pones las esperanzas en algo por tu propia cuenta, no te lo... ¿No os desahoguéis con nosotras? Una chica tiene que guardarse sus mejores trajes para los momentos que más... Una chica tiene que guardarse sus mejores trajes para los momentos... Que más... Lo merecen. ¿Ah? ¿Un kimono es uno de los mejores trajes de una chica? ¿Un kimono es uno de los mejores trajes de una chica? Espera, estás implicando que estás fuera de nuestra liga. No lo estaba... Implicando... Mi corazón se ha congelado. Ah... Mi corazón se ha congelado. ¿No deberíamos preocuparnos un poco mejor, un poco más del tiempo? Si aún nos apresuramos... Tendremos que hacer la cuenta atrás, aquí en la entrada. ¡Oh no! ¡Vamos a perdernos la visita de dos años! ¡Oh no! Vamos a perdernos la visita del templo de dos años. ¿Dos años? ¿Hasta mi primera vez estando con amigos en la medianoche del nuevo año? Yo solía pasarlo siempre con toda la gente de la posada el año pasado. Con la gente de la posada hasta el año pasado. En realidad... Estoy contenta de que estemos... Todos hayamos sido capaces de celebrar... El día de hoy aquí... En paz. Sí. Está bien... Chicos, vamos para allá. Uh... Evento anime pollezco. Me hace frío. ¿Qué? ¿Cuánto queda para el nuevo año? Uy, ya casi es la hora. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Por fin ha llegado el nuevo año. ¡No tengo ni idea! ¡No tengo ni idea! ¡No, nada para ti, Rise! Y lo mismo pasa para ti... ¡Vamos a Eversa, que creo que ha dicho! ¡Está nevando! ¡Wow! ¡Te dije que hacía frío! ¿Crees que la nieve se acelerará? Esto es lo que llaman un nuevo año, ¿eh? ¿No se llama eso? Es un nuevo año, pero aún eres Muranji. ¿Qué? ¡Muranji! ¡Oh! ¡Hey! ¡¿Qué te haces? ¡Muranji! Si creo que esto lo llaman una nieve de año nuevo y nadie lo llama eso... Eso es porque todavía eres... Tonto kanji, básicamente. Algo así. El grupo de liderazgo ha cruzado el gran borde de Showa y están usando su final kick como preparan la mano. El... Grupo de cabeza... Ah, mira, cuaja la nieve. ¡Ha cruzado! Es... ¿Ciclismo? Supongo que el grupo de cabeza ha cruzado el gran puente de Showa. Y están utilizando sus últimos esfuerzos mientras se preparan para... ¿Qué? Para el pase. Son carreras de relevos, maldita sea. Los corredores de la siguiente... De... De la siguiente parte están preparando... Su turno para recibir el... El... Como se llame la cosa esa que reciben el testigo. Y correr. Este punto de... De relevo fue cambiado en 2009. ¿De qué coj... Con... Ok. Ah, ahí estás. Feliz año, no se acaba el mundo en 2012. Una lástima. Está bien. ¿Estamos preparados? ¡Feliz año nuevo! ¡Está bien! ¿Estamos preparados? ¡Feliz año nuevo! Ahora puedo irme, te voy a comprar en Tanaka. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Espero que las cosas vayan bien hasta primavera. Cuando me vaya. Ya sabéis. O tengo hambre. ¡Feliz año nuevo! Espero que las cosas vayan bien hasta primavera. Tengo hambre. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Qué hay de comer! Tengo... ¡Feliz año nuevo! O tengo hambre. ¡Feliz año nuevo para ti también, hermano mayor! Aunque ya lo has dicho antes. Probablemente todavía seas un poco una molestia. Probablemente todavía seas una molestia para ti, pero... Que las cosas salgan bien este año. Para que las cosas vayan bien este año. De cualquier forma, has cambiado durante este último año No sé qué decirte ¿No he metido la mano en la televisión? O sea que no Ahora tienes cara de hombre No te he visto... No te vi mientras estaba hospitalizado Y eso es lo que hizo que me diera cuenta Siento aliviado ya que han pasado tantas cosas Gracias, todavía no soy un hombre O déjamelo a mí Tenemos a Mara Y todavía llevamos dos pescados en los pantalones O sea que... Efectivamente Ese es el gran cambio Es el guardián de los pantalones Los dos guardianes Gracias, todavía no soy un hombre O déjamelo a mí Aún hay más bichos marinos que meterse en pantalones Que aún no he atrapado Y hasta entonces no soy un hombre de verdad Gracias Aunque me es raro Que... Yo diga esto Ya que soy el que te ha causado tantos problemas No hemos metido la mano en la televisión No hemos metido la mano en la televisión No... ¿Qué problema me has causado tú, Dojima? No hemos metido la mano en la televisión No podemos restregarle por la cara nada a nadie Papá, ¿podemos comer ya? Está bien, vamos a hincar el diente Tío, no puedo agradecerle suficiente a la gente que está trabajando en June's en las fiestas Fui para allá Como que fui... Hasta allí En plan, aleatoriamente E incluso tenían comida de año nuevo Gracias por la comida Vamos a comer Nanako, ¿qué quieres comer? Te lo sacaré para ti Lo cogeré para ti ¿No es lo que estaban repartiendo en el año nuevo? Pasaste... El tiempo que pasas con tu familia Pasa Vuela Pasa volando Pero no hay salto temporal, gracias a Dios Parece que la familia Dojima No va A hacer su primera visita al templo Parece que la familia Dojima No va a ser capaz de ir a pagar su primera visita del nuevo año del año al templo Debido a la condición de Nanako Lo cual quiere decir Foyisque He recibido tres mensajes Y... Supongo que serán de las mismas ¿Mensaje de Yukiko? Feliz año nuevo Espero que nos llevemos bien este año también Si tienes algo de tiempo hoy, ¿por qué no vamos y hacemos nuestra primera visita al templo? Solamente nosotros dos Esto es otra vez lo mismo Es literalmente... Van a ser las tres mismas Así que... Foyisque en el templo Voy a hacer un Straupul, sí Reset por ahora es la que más Salvo que esto no se me actualice bien Voy a actualizar la página un segundo No, sí se debe estar actualizando bien Ah, pero no cambia el orden Bueno, ya... Da igual 1, 2 y 3 Reset Reset Theoward 3, 2, 1 Ahora Reset Reset a la de 3 1, 2 y 3 No sé qué ha pasado con la página Yo no he actualizado Se ha actualizado sola Y... Comprobamos No se había actualizado Ahora sí Reset Pues eso Invasión de cámara Guay va Vale Dejarme poner bien las cosas de poner ¿Qué cojones? Gracias Windows 10 Ha decidido abrirme la tienda de... Madre que le parió Nada Windows no está haciendo cosas raras Es mentira Ahora Vale Si tienes algo de tiempo ¿Podríamos quedar solos en el templo? Nope Todavía tienes dos mensajes Mensaje de Chie Feliz año nuevo Hagamos lo mejor que podamos este año también ¿Quieres ir al templo? Dos Día Today Hoy Tengo algo que quiero enseñarte Uh Eh Nope ¿Todo ya tienes un email más? Feliz Sí No vimos el mensaje navideño de Rise Pero era básicamente así caras Sonrientes y polleces Feliz año nuevo Senpai Bastante que ha puesto la coma Y la exclamación Y ha escrito todas las palabras Feliz año nuevo Senpai Cara De pez Deberíamos hacer un montón de cosas juntos este año también Hagamos nuestra Hagamos nuestra primera visita al templo hoy Por supuesto Solamente seamos nosotros dos Me vestiré Guiño Ok Decese al templo Con emoticonos Rise O emojis que lo llaman ahora Pero vamos Pero este tiene puntuación El otro mensaje era Jeroglífico ¿Te gusta el templo de oro? Es gracias a mi básicamente Parece que Rise todavía no ha llegado Senpai Lo siento por hacerte esperar Básicamente es Kimonos Es Ver a las tías con kimonos Sigue sin parecerme nada No sé Los kimonos Uh, se ha cambiado el pelo Lo único Se me ve bastante bien incluso en algo como esto, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus impresiones? Se te ve mona Se te ve bella Se te ve bella Gracias Bien, supongo Bien, supongo Pero No sé No les veo Tampoco una cosa tan así Pero kimonos Pero kimonos El pelo este no está mal Más que las coleticas esas Que parece que está de espina siempre Quitárselo, efectivamente Está guapa Y tal No Estoy para quitarte la respiración He decidido no ir con mi usual look Y fui a un estilo más elegante He decidido no ir con mi usual look mono Y he decidido un estilo más elegante en su lugar Sí, ha funcionado Riss está muy animada Si queréis ver las otras, jugar a juego Y si hubiéramos tenido a Naoto No recuerdo si tiene kimono O vendrá vestida de maromo O yo que sé Estaba en realidad bastante nerviosa Cuando me miré en el espejo esta mañana He llevado un montón de trajes distintos Para mi trabajo ¿No es raro que esté más nerviosa Vistiéndome para ti Que vistiéndome para un montón de gente? Tenía Pensamientos como Me pregunto cómo reaccionar a Senpai Y Me voy a ir si no me He hecho un piropo Todo lo que estaba pensando Era sobre ti No puedo decir lo mismo Tengo muchas cosas en la cabeza Soy un intelectual que lo llaman ¿Qué vas a desear, Senpai? Yo ya me he decidido Voy a desear que Nosotros dos Seamos felices para siempre Si dices el deseo antes No Es la segunda opción Yo desearé eso también Desearé que tu deseo se cumpla O desearé que este año sea pacífico Eh ¿No podemos desear dominación mundial Como con la otra cosa? Eh, deseos del palo Desearé eso también Desearé que tu deseo se cumpla Así Tenemos una segunda capa De protección Para cumplir el deseo No puede fallar Está todo pensado O desearé que este año sea pacífico Y aburrido por ello Desearé que tu deseo se cumpla ¿Mi sueño? ¿Era sueño lo que ponía? Pensaba que ponía deseo ¿Mi sueño? ¿Estás hablando de mi trabajo? No, pensaba que era deseo Esto ha salido mal Había un fallo en el sistema Estaba mal explicado No leí la letra pequeña Eh No lo pillas, ¿verdad? No tengo ningún sueño Todo lo que tengo son metas Por eso no deseo Por eso no Deseo por nada Relacionado con ello Quiero que todos mis logros Sean de mi propio duro trabajo Tenía que haber llamado Un abogado Antes de De firmar nada La culpa no es mía De la sociedad Bueno Hagamos nuestro deseo juntos ¿Senpai, has sacado Las tarjetas de la fortuna De aquí antes? Honestamente, no Mi abuela dice que puedes sacar Un mal resultado aquí Incluso en un año nuevo Oh Entonces vamos a ver si tenemos suerte Esto es lo de mejorar Las relaciones con la gente Y suelen tener frases Hay Una Caja Con Omikuyi Con fortunas Con adivina Con, sí Fortunas En delante del templo Coger una Sin pensar O coger una Teniendo pensamientos impuros Coger una mientras pensamos En pensamientos impuros Oh Coger una sin pensar O pensar En guareridas Y coger una La democracia La democracia no funciona Coger una sin pensar Guar heridas Ok, golpe de estado Coger una Pensando en pensamientos impuros Tu fortuna dice Maldición Que estás maldito Oh Bien La Parte romántica De tu Lectura de la fortuna Del futuro y tal Dice Limítate a una sola persona Dios está actuando raro Esta Fortuna asume Que la persona está Está engañando La está engañando Para empezar No puede haber tantos hombres Que engañen a sus Novias Para que necesiten Hacer una Carta de fortuna Como esta ¿Verdad? Además Un chico que es indeciso Pero de alguna forma Es popular Con todas las chicas Es una cosa Que solamente ves En los dramas Y tú no eres Ese tipo de persona De todas formas Dios realmente La ha fastidiado Con esa Bien Risa está Como Refunfuñando Sí Dios la ha cagado Tal vez Debamos eliminarle No sea El primer Dios que matamos Desearía que este Templo fuera más Grande No puedo creer Que ya Hayamos Nos hayamos Recorrido Todo entero Hay más momentos Como esos Pero nos hemos Saltado ya Alguno En plan de Había un Había un momento Como esos De hecho Primero Si estamos Líados Con Chie y Yukiko Y vamos a una mazmorra Y no llegamos a ninguna De las dos ¿Sabéis que de vez en cuando Pueden aparecer la gente Por ahí En la mazmorra En parejas Chie y Yukiko Aparecen juntas Como es normal Y si hablas con ellas La frase que tienen Es como Chie te dice Oh Desde que fui a tu cuarto He decidido ser más organizada Y he empezado a limpiar He empezado a organizar Mi habitación Y entonces Yukiko dice Sí, es verdad Que tiene la habitación Muy organizada Y si espera Has ido a su habitación Espera Has ido tú a su habitación Y es como Vámonos Y ya está Y hay más momentos Por el estilo Que siempre son Entretenidos De hecho También Cuando estás en algún Cuando tienes una novia Y vas en algún Enlace social Con alguna tía Me parece con Ahí Evihara Hay un momento En el que vas De compras En plan genérico A la No, cuando te llaman Por teléfono Hay eventos de esos Pero no hemos visto Ninguno De alguna forma Ahí Evihara Te dice De ir a comprar Oquina Vas a Oquina Con ella De repente te aparece Alguna Ey, ¿qué haces con esta? No sé qué Vamos a quedar nosotros Y la otra Y la otra sale corriendo Y dices Bien Y te joden Enlaces sociales Con tías Pero no ha ocurrido Ninguno Lo cual Ok No sé cuántos hay Ni de qué forma Son todos Pero bueno Desea que el templo Fuera más grande No puedo creer Que ya hemos recorrido todo Querría estar contigo Pero hay momentos En los que las novias Te joden Enlaces sociales Con otras tías ¿Qué te parece Tu abuela? Digo casa Digo abuela Ok Está cerca Así que tal vez Deberíamos hacer eso Mi abuela está Fuera ahora En la Casa de una amiga En el vecindario Así que Uy, qué casualidad Si estás pensando En algo Perverso Digamos Levanta la mano ahora Uh Guay Ah, soy la única Protagonista ¿Qué cojones? No había opción De levantar la mano No me han puesto Ningún botón Que darle La culpa La tiene la sociedad Ah, está bien Entonces Vamos simplemente A Junes Estúpido protagonista Pasas un montón De tiempo Con Rise Una especie De marioneta El hombre No tiene Decisión De marioneta De marioneta